Abuelo, ¿qué están haciendo esas señoritas? Son chicas casaderas que esperan a sus novios para dar un paseo. Abuelo, dígale la verdad que estamos en el siglo XX. Esas son prostitutas. Que esperan al marido, pero al de las otras. Abuelo, ¿las prostitutas pueden tener hijos? Claro, hombre. Si no, ¿cómo nacen los taxistas?